Chelsea se clasifica a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Han logrado vencer a Borussia Dortmund el día de hoy en la vuelta de los octavos de final y van perdiendo 1 por 0 a favor Borussia Dortmund, pero en su casa ganaron ahora 2 por 0, con tantos de Raheem Sterling al minuto 43 y después apareció Kai Havertz desde el punto penal al minuto 53. Con estos dos tantos le bastaría a los Blues para darle la vuelta al marcador y clasificarse así a los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Los Blues que no viven su mejor momento, pero en la Champions siguen avanzando. Tuvimos una goleada en esta Champions, Benfica en contra de Brujas terminó 5 por 1. Cabe destacar que en el partido de ida Benfica ganó 0 por 2, por lo que iban ya con una ventaja. Joe Mario marcó el primer tanto, el futbolista lo hizo desde el minuto 2, pero el VAR se lo anuló. Después Rafa Silva marcó al 38, Gonzalo Ramos marcó al 47, su doblete lo pondría Gonzalo Ramos al minuto 57, seguido de Joe Mario quien marcó al 71 ahora sí desde el punto penal, David Neres marcó al 77 y con esto se clasifican a los cuartos de final. Parecía que el caso Barcelona y la compra de árbitros ya se había apagado, por lo menos ya no había mucho ruido sobre el tema, pero esta mañana han soltado el bombazo. El Barcelona es denunciado por corrupción, la fiscalía hará formal una denuncia por el delito de corrupción que bueno de esta manera involucra a Negreira, el expresidente de los árbitros y a FC Barcelona por algunos pagos. Bueno pues al parecer esto ya será 100% formal, de momento Laporta ha salido a hablar y ha dicho que jamás han comprado ni pagado para ganar algún partido. De momento los de Barcelona se defienden, pero la denuncia está ya en curso, así lo confirmaron por la mañana. Tuvimos también la Conference League el día de hoy, y como vemos el equipo de Lazio fue el que vio minutos contra AZ Almark, donde el primer tanto lo marcó Pedro, el español lo hizo al minuto 18, pero después el equipo de AZ le daría la vuelta al partido con goles de Vangelis Pavidis al minuto 45 y Milos Kerkes, el cual marcó al minuto 62, con esto la Lazio cae en los octavos de final de la Conference League, pero esta solo es la ida. Desde Inglaterra aseguran que el equipo de Arsenal ya está en negociaciones muy avanzadas para hacerse con los servicios del mediocampista Moisés Caicedo, el futbolista sudamericano que ya pujaron por él en el mercado de enero, no tuvieron éxito, pero sigue siendo una de las prioridades de Mikel Arteta. Bueno pues al parecer la cifra ya ha ascendido a los 90 millones de euros para hacerse con los servicios de este futbolista de solo 21 años. Veremos qué es lo que pasa, el equipo está ya presionando para hacerse con sus servicios y de esta manera tenerlo como su fichaje bomba para la próxima temporada. Veremos si es que logran cerrarlo. Los diarios esta mañana han asegurado que Neymar Jr. no volverá a jugar con Paris Saint-Germain. Desde RMC Sport han asegurado que el partido que vivió Neymar Jr. contra Lille, en el cual se lesionó, fue el último partido que disputará con Paris Saint-Germain. Al parecer el equipo ya le quiere dar salida, también esto lo aseguraron desde Le Equip, y al parecer estarán escuchando ofertas. Lo que más suena para el brasileño es un destino en Chelsea o volver a Barcelona. Veremos qué pasa, de momento ahora que se ha lesionado y se pierde toda la temporada, es prácticamente una molestia para el equipo parisino. Van a ir por nuevos fichajes y Neymar ya no entra en la lista, esto han dicho en Francia. Gracias por ver el video.